California es el mayor estado emisor de turistas de Estados Unidos hacia México, y Los Ángeles es la ciudad con mayor conectividad aérea hacia nuestro país. Por ello, el presidente municipal Diego Castañón Trejo decide ir en busca del mercado californiano y reforzar la presencia de la marca Tulum, enviando una comitiva al Tianguis Turístico Internacional de Pueblos Mágicos, realizado del 22 al 24 de septiembre en The Sheer Expo Hall, recinto con más de 5.000 metros cuadrados, ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles. De manera presencial, en dos stands y vía digital, desde la nueva plataforma oficial www.visittulum.travel, el Ayuntamiento de Tulum promoverá la oferta turística, comercial y artesanal del noveno municipio de Quintana Roo, ranqueado en el top 5 nacional de los pueblos mágicos más visitados. La delegación municipal, integrada por dos funcionarios de la Dirección General de Turismo y Economía y un miembro del Cabildo, tiene organizada una nutrida agenda de negocios y amplio programa de actividades con el objetivo de refrendar el liderazgo nacional e internacional de Tulum en atracción de turistas teniendo en cuenta la futura puesta en operación e inauguración del Parque Nacional de Jaguar, Estación del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum. Los visitantes del Tianguis Turístico podrán admirar piezas de arte textil tulumenses elaboradas por manos de mujeres artesanas de las comunidades de la zona maya de Tulum, así como conocer el plato insignia del Caribe maya creado en Punta Allen, la langosta al coco. Para Notivisión, Leonardo Hernández.